Dios, este temazo y mi marido no está trabajando, ¿con quién bailo? Ahí voy. Besos, genial. ¡Qué bárbaro este hombre! ¡Qué bárbaro! Si escuchaba de fondo. ¿Cómo era? Si tú eres mi coqui, yo soy tu fernando. No le arruines la tarde. Este me quiere arruinar la tarde. Gracias, gracias Ale. Yo soy de los que está ahí, chicas, está ahí, saluditos ahí para las chicas. Saluditos ahí. Qué lindo, estoy emocionada. Qué lindo. Sigue enseguida los mensajes impresionantes al 351-859-0858. Amo escuchar cantar a Coquita. Tiene un bozarrón y una forma de interpretar que la hacen única. La admiro, la quiero porque es una gran artista, pero sobre todas las cosas porque es sencilla y muy humana. Besotes para todo ese equipo maravilloso que hace cada día Fernet con Coquita. Ah, güey. Para mi querida Coquita. ¿Quién era? Pini. Pini, qué raro, Pini. Aclaro una cosa, ya seguimos con los mensajes para que la gente sepa. No es fácil cantar en radio como así en frío dos canciones. Uno tiene mucho miedo de equivocarse. Pero bueno, hice lo que pude. Pero bueno, yo siempre me ando justificando. Espero que lo hayan disfrutado del otro lado. Excelente. Aquí este oyente dice... Víctor directamente dice gracias. Te agradece con lo que acabas de hacer. A mí me llegan... No quiero interrumpir el clima musical suyo. No. A mí me llegan mensajitos a Pulso aquí en Instagram. Qué rica. Y hablan de las estupideces que han comprado. Sí, porque ya estamos a punto de dar a conocer los ganadores. Vamos rápido. Dice... No soy de comprar, soy media codito. Pero ropa es lo que compro. No me la mido en el local. Y cuando llego a casa no me gusta. Oh, les mando un besito. Me encanta el programa. Luana Godoy 673. Participo por alguna salidita. Una batidora. Y nunca la uso porque me olvido y bato a mano. Participo por los premios. Hola, compré un monedero que no usé nunca. Porque es súper chico. Claro, aparte no hay un mango. ¿Para qué te compré un monedero? Adicta a los aros, me enamoro de todo lo que veo en las vitrinas. Como no se pueden probar, me los llevo igual en casa. Me doy cuenta que no me favorece, ¿no? Y a todos nos pasa lo mismo. Y entonces, a ver, ¿qué sorteo tenemos, Flavia? Tenemos las entradas para la Sexpo. Dos pares de entradas. Sexpo. Ah, perdón, perdón, perdón. La Sexpo Erótica. ¿A dónde se está llevando a cabo? Se va a desarrollar en Espacio Quality. Sí. Muchas novedades, muchas sorpresas. Y también, por supuesto, mucha cosa para comprar. En este caso, es la decimocuarta edición de la Sexpo Erótica, el festival de placeres que año a año estrenojo a veces más de 150 artistas nacionales e internacionales. Discúlpeme. No, ¿qué me hace esa voz? ¿Usted va a ir con Luisito a la Sexpo? Yo voy a ir a... ¿Qué no? ¿O con Luisito a la casa? ¿No hace falta los juguetes del niño del otro lado? Hay shows también. Hay shows. Hay shows. Próximas propuestas, más de 150 artistas. Koki canta en tanga. Va a ver, artistas nacionales e internacionales, humoristas, juegos, food tracks, cuatro escenarios temáticos, atención con eso. ¿Food tracks con qué? ¿Con choripanes? Con todo, todo y no, todo. ¿Sabla mi bondiola? No, por favor. Todo que estimule, Koki. Charlas temáticas, teatro, muchísimo. Por supuesto, gente haciendo pull dance. ¿Cómo se ve haciendo pull dance? Ah, yo la rompí en el bailando. La rompí, trepada como una araña. ¿Qué pasó? Escúcheme, ¿usted va a la Sexpo, Andy? ¿O va con Camila? ¿Vamos todos juntos? ¿Vamos todos? Vamos, vamos, vamos. Yo fui una vez. ¿Fuera? Si querían saber, sí. Sí, ah, tiene una. Y bueno. No, no, aclare que usted cubrece. No, no, estuvo buena. No, 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 no. Hola, hola, hola. Lo más inútil que compré fue un juego didáctico arma palabras para mi hija que todavía no sabe leer. Ah, muy bueno. La dice que yo, Jessica, quiero participar por las entradas de la Sexpo y nos manda una mujer así. Ese es para Andy, se lo da y no sabe que va a estar más. Felicitaciones, sos del grupo. Escúchame. Y pará, y vamos, entonces pará, las entraditas para la Sexpo, son dos entradas. Son dos pares. Ah, dos pares, o sea, cuatro entradas en total. O entre amigos, pueden ir. Pueden ir con amigas, pueden ir con novio, pueden ir con huesitos. Y me pueden dar, por ejemplo, un par ahora de ganadores. Por supuesto, ahora se va todo, 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 todo se va ahora. Pero quiero seguir leyendo mensajitos para la people. Hola, Coquita y equipo, cómo me gustaría que me hagas un concierto en Carlos Paz en el verano con Alberto Plaza. Repita, amor. Ya vamos a hablar ahí con la gente. Nada, pide. Con Coqueto, con, 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 ah, con Miguelito Pardo, que es el dueño de la radio. Miguelito, ahí, en teatrito. Lo más inútil que compré fue un pelapapas que nunca usé. Saludos para todo el equipo. Como todos los días los escucho, gran equipo. Feliz que hoy, Coquicante con Alberto. Un pelapapas. Ah, entendí un coinor, te corre el coinor, el enano ese que se centrifugaba. Un pelapapa. Ya gracias al pelapapa, gané lo delicitable. Exactamente. Feliz que hoy Coquicante con Alberto. Se entienden solo con mirarse en el escenario. Da placer escucharlos juntos. Qué lindo que hoy pasa en la canción, No mires atrás. Es la preferida de mi hijo, Ian. Otro fan de Coqui que tiene 10 años. Besos. Y pa'lante con Fernet con Coqui nos dice Marisa. Ese tema pa'lante maestrol y lo podemos usar para arrancar, para despedirnos. Me gusta. Para los jueves o viernes que termina la semana. Qué manera de leer mensajes. Qué lindo. Hoy explotaron las redes y principalmente con el Music Station Live de Bicaki Ramírez. Lo más inútil que compré es un batidor eléctrico para café y no tomo café. Ah, la gente también. ¿Usted qué quiere decir? Usted no puede hablar así de los teleoyentes. Teleoyentes. De la audiencia. De la audiencia. De los oyentes. Usted no los haga quedar como estúpidos. Aunque sean estúpidos. Comprar pelapapa y no comer papa es divino. Y como usted que no sabe el libro de Alberto Plas. Claro. Papelón, artista internacional y usted. Así no, así no. ¿Así? Hola mi reina y mis reinos. ¿Ahí? Les cuento que mi nombre es José Daniel. Soy el taxista que te llevé a la terminal. ¿A quién? La verdad puse la radio en el tacho y no la cambio más. Muchos éxitos con el programa nos dicen mis últimos números del DNI. Son 744. Un besito a todos los pasajeros que nos están oyendo en este momento. En taxis, en Uber. Uy, nos van a... En taxi, remis, en todo. En taxi, en el auto, en la cocina, con el gato, con el perro y en el colectivo. Donde usted quiera. Y seguimos, leemos un mensajito más. Uno más y los ganadores, Poche. Es que mire, mire lo que es esto, Poche. Está plomando el teléfono. No, sinceramente. No, 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 no. Aquí Nati nos dice... De Suiza. Hola, Coqui, Andy, Fla, ¿cómo están? Va, me nombraron. Alguien me nombró a Andy. Me nombraron a Andy. No, aguanta. Yo compré el vicio, unas botas con taco. A la semana me compré otras botas con taco. Para qué, si no las uso, las quiero, Nati, Orecha. Quiero ir a las expo con el viejo. Ah, bueno. Y me guiña el ojo. ¿Se referirá, Oliva? ¡Apa! ¡Oh, y lo trató de viejo! No, por la carita quemada. ¡Ay, Dios! No, o con el viejo. No creo que vaya con el padre a las expo. No, no, no. Cállese. Cállese. El último, y damos los ganadores. ¿Alegrás mi vida con tu dulce voz, coqui querida? Nos dice Cristina. ¡Ay, mi amor! Nos tenemos que ir. Entreguemos los premios ahora. A ver, un par de entradas para las expo para... ¡Tatán, tatán! Jessica Cuello, 564. ¡Bravo, Jessy! Jessica Cuello, un par de entradas. Un par de entradas. Otro par de entradas para las expo, Erótica. Para Daniel, el taxista, 744. ¡Muy bien, el tachero! Gracias por estar prendido. La gente está llamando gente... Ah, ¿y la sesión de Natural Bronze la dejamos para mañana? ¿Qué haré? Como usted me diga. No sé, está en esquina, Fochel. Ahora, me dice la productora. Ahora, ahora, ahora. Así la sopletean y quedan todas bronceadas para el fin de semana. Elige el primero que vea, el primero que vea. El primero, es que la gente me está llamando, chico. Natural Bronze, mientras usted elige Natural Bronze en calle, Tejeda. Tejeda y tu Zangó. La chica del audio. ¿La chica del audio? Ah, la chica del audio. La chica del audio. Vamos a buscar el cargo. Oliva, 837. 837. ¿Es pariente de usted, Oliva? Es, sí. Porque aparte con buena onda, estaba escuchando. Para Cara Oliva, entonces, la sesión de Natural Bronze va a quedar marroncita para el fin de bronceado caribeño. Ay, chicos, las I-59. Y ahora llega el momento que nadie quiere, que es despedirnos. Un minutito para que mañana estén atentos a la final del Mundial de Básquet. Ah, 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 ah. Es importante, importante. Escuchame, escuchame. Mañana es la final de Básquet. La final, la, perdón, la semifinal. Sí. La semifinal juega Argentina-Francia a las 9 de la mañana y a las 5 de la mañana, si estás despierto, España-Australia. Sí, claro. De esos cuatro, y ahora 9 y 5, Belgrano ante Temperley en la cancha de Belgrano. Me sorprendió a Andy con las últimas noticias. Y nos vamos a despedir con la frase del día. Quiero agradecerle, señorita Flavia Fochisato. Gracias Alejandro Oliva, gracias Romy, gracias Cami, gracias Adrián Soria, gracias Andy. Y a las 3 semanas me estoy aprendiendo el nombre de todos. Gracias Hernán Domínguez, Pardo, bueno, todo, todo el equipo de Pulso, Joel Rocia, todo. Nos despedimos con esta frase. Vamos. Celebra tus propias victorias porque nadie más entiende realmente lo que te costó alcanzarlas. Chau, 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 chau. Gracias. Gracias.